Muchos de nosotros queremos matar el tiempo, la cama, el tibia, oro, cirugía, pero el tiempo no lo detiene nadie, absolutamente nadie. Pero cuando nosotros nos podemos viajar al pasado, tenemos la oportunidad de estar con el Dios en la segunda oportunidad. La segunda oportunidad que me dijo a mí, yo soy el ejemplo de una segunda oportunidad. El Señor me sacó de donde no se devuelve nadie, nadie se ha devuelto de Dios. Todo lo que ha llegado al final que yo llegué, no está aquí en este plan, se suicida. Y el Señor me rescató. Y me tiene aquí, y muchas de ustedes les pedirán que yo estoy medio loco porque me gusta predicar mucho con las redes. Pero yo les quiero demostrar al mundo que donde yo estaba, ya no estoy. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. No ha sido fácil el viaje. Han sido muchos tropezones, me he caído mucho. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Y yo soy un hombre que me acude en el Señor. Amén. Así es. Yo buscaba ver signos para repartir la verdad. Aqui lo pedido. Exacto. Ahora yo peleo con nosotros un poquito. ¡Ayy!